Algo que de fijo no debería ser recibido son los homicidios en Costa Rica, que siguen subiendo a números nunca antes vistos. Para el 2022, que fue un año particularmente muy violento, tuvimos un total de 375 homicidios. Ahora en lo que llevamos del año vamos por 534. A todas luces vamos a romper el récord del año pasado. Sobre el tema, el ministro de Seguridad, que cabe rescatar, que es el ex ministro de Seguridad de Laura Chinchilla también, que con su equipo lograron el menor número de homicidios en la última década, dijo que ya finalmente van en bajada, con 83 homicidios en abril, 77 en mayo, 72 en junio y 70 en julio, que siguen siendo demasiados, pero bueno, por lo menos va mejorando la cosa, lento pero seguro esperemos. Cabe destacar que los homicidios tienen picos en San José y Limón, lo que habla sobre un profundo tema estructural que remite a mucho más que solo un problema de violencia. Claramente se representa como violencia, pero es uno que radica en la escolaridad y la pobreza. Para poner las cosas en contexto, y esta cifra les puede volar la cabeza, 79% de los adultos en zonas costeras o fronterizas no completaron el colegio, y a nivel nacional son 2 millones, y 2 millones de adultos los que no han completado la secundaria, que nos da un 72% de los mayores de 25 años.